Bienvenidos al canal La Vida Animal. El acto de un guardia de seguridad que cubrió al perro de otra persona con un paraguas conmocionó a toda la ciudad. Hay mucha crueldad e injusticia en estos días, por lo que cada pequeño acto bueno merece que todos hablen de él. Así, por ejemplo, los residentes de la ciudad de Glasgow se sintieron conmovidos por este acto. Uno de los empleados de la organización de seguridad llamado Eric de Arman vio a un perro retriever mojado bajo la lluvia y reaccionó de la manera más humana posible. El hombre se acercó al animal y lo cubrió con un paraguas de servicio. Este acto generoso fue visto por una niña que capturó un acto de virtud y le pidió a la organización de seguridad que alentara a su empleado. El hombre no pudo permanecer indiferente ante el hecho de que el perro se mojó porque su dueño no pudo ingresar al establecimiento con el animal. Eric se comportó como un héroe y ayudó al perro en la medida de sus posibilidades. El simple acto de una persona se convirtió en motivo de alegría para toda la ciudad. Gracias por venir. Pon me gusta y haga clic en la campana para no perderse nuevas historias.